Bueno mi gente, este es Javi1024, trayéndole lo último en los diseños que he estado trabajando Lo que les voy a enseñar es, la primera vez para mi Y la primera vez que ustedes ven uno de estos trabajos míos como tal No es nada más y nada menos que ¿Qué ustedes creen? Esta parte es, la que no se ve por lo regular, esta es la parte de afuera, la que da para el tobillo Esto es una tenis que se va a poner una muchacha para un quinceañero Creo que es para la ceremonia que pasa de la tenis al taco, no sé, no soy mujer, no entiendo nada de eso Pero simplemente para que ustedes vean que también podemos pintar tenis Y esto va a ser una de las cosas que van a estar viendo mucho Especialmente, yo tengo diferentes estilos de vestimenta, por menos en personal Está lo que es lo fino, lo urbano y está lo que es casual Y una mezcla entre las tres So, van a estar viendo esto mucho Especialmente, a mí no me molesta ponerme cualquier cosa, especialmente si se ve bien Así que nada, ahí tienen los más recientes trabajos Para que vean cómo se ve la parejita Voy a estar subiendo fotos para que las puedan ver más de cerca ¿Verdad? Ahí tienen Así que ya lo saben Todavía están a tiempo para solicitar o pedir cualquier cosita para la fiesta San Sebastián También ya estoy aceptando órdenes o sugerencias que quieran hacer para el día de los enamorados A los hombres Si quieres algo especial para tu mujer, no te preocupes Aquí está Javi para ayudarte Voy a estar haciendo cartera, voy a estar haciendo un par de cositas Pendiente en esta semana, que esta semana después Lo que es esta semana y la semana después de San Sebastián son bien cruciales Todo lo que voy a estar tirando va a ser fuerte y va a ser grande Yo espero que les guste Y nada, ya lo saben Si quieres una tenis para tus hijos o para ti Aquí la tienen Un diseño 100% costume para una chica que cumpleaños Quinceañero, feliz cumpleaños amiguita Que disfruten Mientras Este es Javi1024 Recuerda que es tu ropa para tu estilo Bye